¿Es hora de dormir, Coco? Sí, bebé. Coco fue a dormir, estaba muy cansado. Pero una silueta vio y estaba muy asustado. Bebé prendió la luz y vio que no había nada. Eran solo sombras de las hojas del jardín. Coco fue a dormir, estaba muy cansado. Pero una silueta vio y estaba muy asustado. Bebé prendió la luz y vio que no había nada. Eran solo sus suquetes afuera de la entrada. Coco fue a dormir, estaba muy cansado. Pero una silueta vio y estaba muy asustado. Bebé prendió la luz y vio que no había nada. Era el perchero que la luna agrandaba. Coco fue a dormir, estaba muy cansado. Pero una silueta vio y estaba muy asustado. Bebé prendió la luz y vio que no había nada. El osito estaba escondido en la frazada. No te asustes, Coco. Solo son sombras. Bebé orgullosa está de cuán valiente es Coco. Él no tiene miedo, ya es hora de descansar. Bichitos se visten de Halloween. Halloween. Bichitos se visten de Halloween. Dulce o truco para ti. El hormigototo quiere un chupetín. Y el bicho fofo, un chocolatín. Como dos fantasmas juegan por ahí. Llevan sus canastas para ir a pedir. Hay caramelitos, todos quiero yo. De payasa Kiki hoy se disfrazó. No seas así que hay que compartir. Le dijo la abeja y se echó a reír. Bichitos se visten de Halloween. Ja, 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 Halloween. Bichitos se visten de Halloween. Dulce o truco para ti. Lala es la mosca y está por allí. Vestida de momia, caminando así. Mimi dice que no es una hormiguita. Prepara pociones, es una brujita. Como un vampiro llega al caracol. Con sus dos colmillos que filosos son. La mariposita se vistió de hada. Y la arañita como una alabaza. Bichitos se visten de Halloween. Ja, 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 Halloween. Bichitos se visten de Halloween. Dulce o truco para ti. Llega el abejorro con parche en el ojo. Es un gran pirata buscando el tesoro. También el mosquito como un hechicero. Con una varita y un sombrero. Es un esqueleto y viene para acá. Moviendo su cuerpo al ritmo del compás. ¿Quién es que estará debajo del disfraz? Es el grillo Lolo. Ja, 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 ja. Bichitos se visten de Halloween. Ja, 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 Halloween. Bichitos se visten de Halloween. Dulce o truco para ti. Dulce o truco para ti. Dulce o truco para ti. Todos los bichos del bosque. Después que se puso el sol, se formaron en pareja, para bailar roca y roca. La mosca y la cucaracha, el abejorro y la hormiga, y un mosquito travieso, también hicieron la fila. La mariposa y el brillo, y una araña muy buena, con una deja que escucha, a un caracol que se apena. Él quiere bailar despacio, es su casita alegrosa, que venga una caracola. Para que siga la fiesta, todos los bichos del bosque, después que se puso el sol, se formaron en pareja, para bailar roca y roca. La mosca y la cucaracha, el abejorro y la hormiga, y un mosquito travieso, también hicieron la fila. La mariposa y el brillo, y una araña muy buena, con una deja que escucha, a un caracol que se apena. Él quiere bailar despacio, pues su casita le pesa. Para que siga la fiesta, todos los bichos del bosque, después que se puso el sol, se formaron en pareja, para bailar rock and roll. Bichitos, 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 a bailar. Y así empieza esta canción, que todos bailarán, los bichitos ya están listos, vamos allá. Ellos tienen que aprender, y los pasos hacer, todos juntos y unidos, vamos a ver. Una fila formarán, y así empezarán, preparados, listos y ya. Bichitos, 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 a bailar. Y así sigue la canción, con este rock and roll, los bichitos se divierten un montón. Hacen palmas al compás, sin dejarte bailar. En el cielo y la tierra brillarán, una fila formarán, y así empezarán. Reparados, listos y ya. Bichitos, a bailar. Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás. Bichitos, a bailar. Los que puedan a volar. Termina la canción, y suena el saxofón. Los bichitos ya bailaron mucho rock. Ellos van a descansar, y las filas recargar. Para otra fiesta, donde puedan bailar. Y otra fila formarán, y así continuarán. Reparados, listos y ya. Bichitos, a bailar. Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás. Bichitos, a bailar. Los que puedan a volar. Bichitos, 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 a bailar. Bichitos, bichitos, a bailar. ¡Muchas ganas de estornudar! ¡Así! Si usted tiene muchas ganas de estornudar. ¡Así! Si usted tiene la razón y no hay oposición. No se quede con las ganas de estornudar. ¡Así! Si usted tiene muchas ganas de asustar. ¡Bichitos! Si usted tiene muchas ganas de asustar. ¡Bichitos! Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de asustar. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de jugar, la canción va a continuar. Si usted tiene muchas ganas de chistar, si usted tiene muchas ganas de chistar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de chistar. Si usted tiene muchas ganas de reír, si usted tiene muchas ganas de reír, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de reír. Si usted tiene muchas ganas de saludar, si usted tiene muchas ganas de saludar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de saludar. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar, la canción termina acá. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar, la canción termina acá. Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca y me despido. Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo y me despido. A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca los cinco y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca los cinco, te hago cosquillas Y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca los cinco, te hago cosquillas Te tiro un beso, te tiro un beso Y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca los cinco, te hago cosquillas Te tiro un beso, palmeo tu hombro Y me despido Y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca los cinco, te hago cosquillas Te tiro un beso, palmeo tu hombro Vengo un abrazo, y me despido A ver, a ver, ya termina esta vez A ver, a ver, ya termina esta vez Yo tengo una vecina Que se llama Joaquina Y es una hormiga muy trabajadora Que siempre anda ocupada Llevando a toda hora Comidita a su casa Esa buen señora Ojitas y palitos Ramitas y bichitos Ella nunca se cansa de cargar Y cuando la saludo Contesta apurada Perdón, pero no puedo conversar Joa, 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 Joaquina Escucha por favor Joa, 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 Joaquina Vivir jugando un poco es mejor Cirilo Cirilo es mi vecino Un gricho divertido Que canta y me hace chistes cuando paso Igual yo siempre atenta Trabajo mi trabajo Camino derechita Y no le hago caso Y no le hago caso También me gustaría Jugar con él un día Cantar y divertirme sin parar No quiero que me diga Que soy solo una hormiga Que piensa todo el día Que piensa todo el día en trabajar Que piensa todo el día en trabajar Cirilo Usted tiene razón Si, 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 Cirilo Vivir jugando un poco Vivir jugando un poco Vivir jugando un poco es mejor ¡Si! Tomaditos en parejas Todos vamos a bailar Para un lado y para el otro Con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Saludamos con una y otra mano Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito Y volvemos a empezar ¡Campio de pareja! Tomaditos en parejas Todos vamos a bailar Para un lado y para el otro Con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito Y volvemos a empezar ¡Campio de pareja! Tomaditos en parejas Todos vamos a bailar Para un lado y para el otro Con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito Y volvemos a empezar ¡Campio de pareja! Tomaditos en parejas Todos vamos a bailar Para un lado y para el otro Con alegre deslizar ¡Campio de pareja! ¡Campio de pareja! Tomaditos en pareja Tomaditos en parejas Todos vamos a bailar Para un lado y para el otro Con alegre deslizar Saludamos con una y otra mano Y hacemos molinito ¡Campio de pareja! ¡Campio de pareja! ¡Campio de pareja! CC por Antarctica Films Argentina